Previo a su participación en la ópera Los Puritanos del compositor italiano Vincenzo Bellini, la soprano Leticia de Altamirano destacó la complejidad de su personaje. El personaje de Elvira es un personaje sumamente complejo, requiere vocalmente todo, un dominio técnico, mucha elasticidad, mucha condición, mucha condición vocal. Y no solamente vocal, musicalmente, también teatralmente, psicológicamente. Por su parte, el tenor mexicano Javier Camarena aseguró que su participación en la obra significa un debut importante en su carrera. Es una obra que no se presenta desde hace 30 años aquí en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, para mí es un gran placer, es un gran honor, como siempre, el presentarme aquí en el Palacio con este título que hoy se retoma y que yo creo que ya formará parte de una vez, a su vez, de la historia de la ópera en el Palacio. Con información de Ana Karen Alvarado y Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone. Notimex.